¿Cómo Demon Slayer pudo tener casi un sistema de poder perfecto? No sé qué va a decir, pero yo así a primeras, yo creo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Kimisuno Jaiba tiene un sistema de poder que ni siquiera lo considera un sistema de poder. Quiero decir, hermanos, son respiraciones y los hippies estos que son fumaporro, bueno, los hippies estos que se creen que alucinan y literalmente se creen que salen los frutitas de sus espadas, ¿sabes? Porque, no sé, simplemente no es ni siquiera un sistema de poder. Quiero decir, es que no tiene nada. Sí que la respiración tiene un estilo más, o más velocidad, o más fuerza, o más tal, y mata de diferente forma al demonio, porque los demonios cuando mueren, hay unos capítulos estos que te dicen, no, sentí la muerte como dulce, o la sentí con mucho odio. Pero más allá de eso, es que no es ni siquiera un sistema de poder. Es que no sé, me lo comparas a la alquimia de Fullmetal, a los stands de Yo-Yo, que más allá de tener sus problemas, al menos son originales. No sé, es que te diría que incluso el ki de Dragon Ball está mejor hecho. Mira que es un sistema bastante simplón. Pero la estrategia no es un sistema de poder. Muchos spoilers, ya que en esta obra se manejan tres sistemas de poder. Hablaré de las respiraciones, marca del cazador de demonios, y por último, el mundo transparente. No, no lo consigo tres sistemas de poder. Son técnicas. Es decir, el sistema de poder son las respiraciones, al menos por parte de los humanos. Para los demonios son las técnicas de los demonios. Que bueno, ahí no tienen ninguna regla, cada uno tiene una diferente y ya está. Pero es que el mundo transparente y la marca del cazador no son sistemas de poder. Son técnicas, habilidades, ya está. Pero no es un sistema de poder al uso. La marca del cazador simplemente es un power-up. Y el mundo transparente... No, la marca del cazador es un power-up. Y el mundo transparente es una técnica. Habilidad, mejor dicho. Pero no son sistemas de poder. Yo creo que aquí está mezclando un poquito conceptos hacia primeras, ¿no? En este tipo de sistema de poder existen un total de 14 respiraciones. Son bastantes y obviamente me atrevería a decir que están algo desequilibradas. Pero la obra la maneja muy bien. Más que desequilibradas... Yo es que no los pondría ni desequilibradas. Simplemente los pondría... Que más allá de la principal, esta, la solar era. ¿Era solar se llamaba? Que es la importante. Y la tocha, todas las demás están ahí. Por ejemplo, la más fuerte que es la respiración solar al portador que trata de manejarla tiene que ser muy hábil. Y por ende, le costará mucho en aprenderla y perfeccionarla. Por eso mismo, Yorichi fue el primer asesino de demonios del cuerpo de exterminio de demonios en usar la técnica de respiración. Se encargó el de poder crear la respiración del sol. Y al ser prácticamente el más fuerte de todos los guerreros, se convirtió en el entrenador de muchos reflutas. Hasta donde tengo entendido, si no lo recuerdo mal, antes de Yorichi no utilizaban las respiraciones, ¿no? Es Yorichi quien se los enseña a todos y estos ya crean las suyas propias con el tiempo. Pero Yorichi es quien las crea, ¿verdad? Es el único, en plan, antes de él no había respiración. Para la organización, tremendo de su parte. Y sin duda, hace ver que existen muchas y tenga bastantes variantes. Esta sobresale, literalmente el... ¿Qué iba a hacer ese tío? No me suena haberlo dicho en serio. Pascara, vamos a subir a las respiraciones. Sí, sí. El propio Yorichi con esta respiración le dejó marcas al propio Musa. Me atrevo a decir que su respiración es la más poderosa. Sí, sí. De hecho, es que parte todo de ahí. Sin duda, la más poderosa. Y por supuesto que sí. Digamos que usará la del agua. Hoy la roca no hubiera tenido el mismo impacto hacia el ataque al Musa. Y siento que no hace justicia las demás respiraciones. Le damos ejemplo el pirata del humo. Que realmente su respiración es la más débil de todo el anime. Pero Tokita trata esa... ¿La del humo es la más débil? A ver, si se refiere a fuerza física puede. Pero yo es que lo que veo es que cada... Como tal, cada respiración tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunas son más ofensivas. Como puede ser la de la roca. Diría que en fuerza es la que más destaca. Y las que son más velocidad, que puede ser la relámpago o la del sonido. Que se basa más en la velocidad. Y las otras, pues no sabré qué decirte. Otras cosas, ¿sabes? Pero diría que más o menos están equilibradas todas las respiraciones, ¿no? Sí, Yorichi fue el primer esquizofrénico. Exacto. Fue Yorichi con ayuda de los otros en crear las demás respiraciones. Porque ellos no podían acelerar a su lado. Pero yo veía que las otras más o menos están equilibradas. Y de hecho algunas son ramas de las otras. Si no recuerdo mal, la respiración del amor era una rama de la de... La de fuego. Es decir, por lo tanto, una destacará más en esto. Y la del amor, pues será más... Mejor, no es tanto hecho en algunos aspectos, pero tiene algunas ventajas. Sí, que la respiración se caracteriza por alguna está. Por eso digo que no es que sea mejor o peor. Es que a una será más rápida, a otra más ágiles, a otra más fuertes. O para usar los que tengan fuerza, como el ciego, por ejemplo. Sacarle mucho provecho. Hasta se solió el solo una luna. Analizando que si Toquito usara respiración solar, uff, papá. Con la habilidad que se carga, podría haberle dado pelea. A la primera luna. Ya que para... Ni de coña. Lo que vamos al día en el manga, sabemos que eso no fue una pelea. Diría que fue una tremenda papiada. Curioso que el pilar del humo, vendió humo. Es broma. Es obvio que la diferencia de poder de las lunas, es muy abismal. Siento que a esta obra, hubiera tratado de equilibrar un poco la respiración. La obra trata de hacerlo, porque el pilar de la roca, a no tener una respiración muy fuerte. Pero el pilar, con sus habilidades, le hace justicia. Tanqueó un ataque de Busan. Le aguantó a la luna número uno. Y la batalla final también pudo hacer bastante. Pero es que esto no lo haría un buen sistema de poder. Quiero decir... No sé. Es un sistema de poder que tiene reglas muy básicas. Es que ya os digo, no lo voy a conseguir un sistema de poder. Porque es algo tan básico. O sea, al final una respiración u otra, son simplemente usuarios que predominan más en un estado u otro. Pero ya está, sin más. Lo que él pudo en sus fuerzas. Este es lo que veo un poco al problema de este sistema. Y es sobre que destaca demasiado la solar. Porque todo parte de ello. Es la primera, la original. Excluyendo a las demás respiraciones. Algo muy interesante es que estas te permiten aumentar la capacidad pulmonar. Y que la cantidad de oxígeno llegue a toda la sangre. Lo que permite aumentar la capacidad física de cada cazador de demonios. A cada portador pueden luchar contra los demonios. Usando cada una de sus técnicas. Incluso cada uno puede ser libre y crear su propia técnica. Lo vimos... De hecho, hasta su propia respiración. En el ejemplo Clash o Konsei Nitsu. Que él creó su propia... Porque Inosuke tiene su propia respiración, ¿no? La de la bestia, que es creación suya. ¿Se refiere más combates con puños? No creo. Sí, lo de los demonios sería más parecido al sistema de poder. Que bueno, totalmente sería que... Como tiene sangre de muñeca, tiene una técnica, ya está. Que tampoco es un sistema de poder bien elaborado. ¿Sabes? No sé. Es que... Yo qué sé yo. Mismo. La energía maldita de Yu 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 Kaisen está mejor. Tienes energía maldita. Con esto tienes técnicas. Que muchas son por genética. Por familia y tal. Y además tienes pues el tema de que... Bueno, pues con esa energía maldita puedes llegar incluso a tener cosas como la expansión de dominio, tal, no sé cuántos. Tan todos los usuarios pueden llegar a hacer las mismas técnicas, pero de diferente manera. Esto no. Tienes sus debilidades, sus pros, sus contras. Y quedarte sin energía, pues te pasan ciertas cosas. Tienes cosas como Black Plus. Bueno, tienes el guionazo de los botos vinculantes. Pero es que aquí no hay nada. La técnica, aunque me hubiera gustado que la solar no fuera, por así decirlo, la más poderosa, sino que cada una tuviera... No, pero el chakra Naruto y el reyachu de Blitz están mejor hechos. Mejor hechos. El mismo poder, para no excluir a las demás respiraciones. Este poder es una misteriosa marca que aparece en el cuerpo de ciertos cazadores demonios, que haya alcanzado un determinado nivel de fuerza en sus habilidades. Las marcas son similares a las que un demonio común o una luna demoníaca posee en cierto sentido, derivando de sus cambios físicos y pueden variar en extensión. Lugar. La marca del cazador es simplemente una excusa para darle power-ups a los personajes. Sí, es algo, básicamente. A donde aparecen, incluso pueden ser marcas de nacimiento. Cada marca de cazador puede variar en diseño y estilo según el tipo de técnica de respiración que el cazador practique. De hecho, la condición previa para poder desbloquearlo es que un individuo directamente relacionado con la respiración del sol haya nacido con ella. Lo que ocasiona que otros cazadores de demonios lo suficientemente fuertes puedan adquirirla a través de la resonancia. Se sabe que una persona... Un XD, bastante XD el motivo, pero bueno. Fue capaz de nacer con esta marca. Estoy hablando de Yorichi, el primer usuario confirmado de la respiración del sol. Con esta marca, desde que era un niño, él podía ver a través de los cuerpos de las personas para conocer su alienación. Pero es que no entiendo el punto de que sean casi perfectas o sean buenas. Es que todo lo que ha dicho, no sé, para mí un buen sistema de poder lo que tiene que tener es una base establecida, unas normas, rigirse por esas normas y a partir de ahí ya empiezas a expandirlo. ¿Sabes? Que hay sistemas de poder que se saltan más o menos las normas. Por ejemplo, los jojos tienen normas que se las pasa por el furro del culo todo el rato. Pero es a cambio de darte originalidad de los combates, si lo perdonas en ese aspecto. La alquimia tiene normas más cerradas, te da menos variabilidad, pero te da un sistema de poder más esquemático, más mejor hecho. No sé. Torrete sanguíneo, movimiento de las articulaciones e incluso poder detectar enfermedades en la persona. De esta forma supo que su madre estaba gravemente enferma y que no podía vivir mucho tiempo. Se dice que una vez que la marca de cazador de demonios es activada, automáticamente provocará que otros invididos que hayan practicado cualquier clase de respiración relacionada con la respiración del sol, también desarrolle la marca en sus cuerpos, lo cual se supone que fue lo que presentó las bases de la era de oro de los cazadores de demonios, que estuvieron cerca de matar al propio Musan. Durante la era de Sengoku, las marcas han desaparecido de la historia en la medida que los cazadores de demonios han estado cerca de extinguirse en varias oportunidades, hasta que Tanjiro despertó su propia marca y en consecuencia los cazadores con los que han interactuado durante la historia han ido despertando. Su respectiva marca, la marca de cazador, suele aparecer en cazadores que sobrevivieron a condiciones potencialmente mortales, tales como una frecuencia cardíaca superior a los 200 latidos por minuto y una temperatura corporal superior a 39 C. Aquellos cazadores que no son los cazadores que han estado cerca. ¿No son de Sengueta? ¿Pero bueno? Sí, es que ya digo, yo lo pondría como uno de los peores del sol. ¿Por qué ni lo considero? No, ni lo considero sistema de poder porque no lo es. No tiene normas verdaderamente establecidas. Compáralo al NEN, que tienen sus diferentes tipos de NEN, hay counters entre ellos y todo esto. Sí que es verdad que está lo de los contratos, que es un poquito XD, pero literalmente tiene sus counters. Si tú eres de un tipo, el tipo que tienes al lado, puedes llegar a utilizar técnicas de ese tipo, pero el que es el opuesto, pues no, porque eres completamente lo contrario a él. Es un sistema de poder más o menos bien hecho. No es mejor, pero está más o menos bien hecho. Pero esto es que no hay normas, ¿sabes? Sí, eres mejor en una respiración, vale, pero ya está. No, no. Ya está. De personas que hayan despertado la marca, despertarán su propia marca de cazador de forma resonante. Por motivos desconocidos hasta ahora, Yorichi es el único que ha nacido con la mencionada marca. Después de la aparición de la... Bueno, desconocido, básicamente porque Yorichi está enviado a la Tierra con el destino de Matara a tal. Yorichi no era la representación del dios Sol en la Tierra o algo así. No es desconocido, es que Yorichi literalmente es el enviado de Dios o la representación del dios en la Tierra. Yorichi es casi una reencarnación de un dios, que en Kimicho no ya no existen los dioses. Algo así era, ¿verdad? Ya sabéis que me leí en Kimicho hace mil años. A ver, Tokio Rivenji, Tokio Rivenji, eso no tiene sistema de poder, ¿es de Nacho? Bueno, Nacho ya ni me acuerdo cómo era. En otras marcas, los usuarios que les tengan solo podrán vivir hasta los 25 años. Las unidades excepciones son Yorichi, por razones desconocidas, que vivió hasta él los 80 años. Kokushimo, que vivió aproximadamente 485 años por haberse convertido en demonio después de obtenerla. Y Gyoumei, Jimena, que vivió hasta los 27 años y murió a causa de la marca, aunque no está confirmado. Yo lo tomaré como hipótesis. Su rendimiento acabará y provocará su propia muerte. Mi problema con este poder es que es propio de Yorichi. Y ya tenemos que su respiración es la más fuerte, gracias a su marca también hace que sea bastante fuerte los demás. El origen del sistema de poder, algo que pienso que sea un buen sistema de poder, realmente es equilibrada. La obra. ¿El sistema de poder tiene que ser equilibrado? No necesariamente al 100%, no tiene por qué. En beneficio, lo siento, también como un propio nerfeo para los propios cazadores, por el poco tiempo de vida. Pienso que hubiera estado bastante equilibrada si el periodo que les permite vivir, al menos serían durante los 30 años, o hasta 40, porque la edad es muy poquita. Incluso leyendo la obra, no sé si el... Yorichi se dice literalmente que es un elegido, ¿verdad? Pilar de la Roca murió. ¿Peremos al final de Kimetsu en 2029? ¿Tan tarde? Por usar esta marca, ya que él tiene una de 27 años. Ha sido un pequeño análisis. Por usar esta marca, tomó como hipótesis que esto le costó la propia vida. Así que esto pienso que este sistema de poder, además de muy pocos personajes, no usan una marca, por lo que siento que está desperdiciada en la obra. Para verles... Pero es que sistema de poder... Yo lo consigo un simple power-up y ya está, sin más. He sacado un poco de profundidad... Es un power-up que sí, te hace más fuerte, pero aportas tu esperanza de vida. Sí, sí, ya está, no hay más. Tampoco tiene más. Quiero decir, no te explican nada, no te van a entender... Tampoco te dan una explicación profunda de dónde viene de verdad, o qué significa la marca, o qué tal, simplemente te aparece un tatuaje, una marca, te acorta la esperanza y te hace más fuerte. Ya está. Esto es bueno, es simplón de cojones. Díaz a este poder. Siento que se mira solo hasta el arco del castillo infinito. Sí, te juro. Pero, Walker, estoy contigo. Para mí tiene que tener eso, tener unas normas, irlas y una lógica, ya está. Y eso es lo mínimamente bueno. Y después de eso, pues, normas mejor construidas, mejor originalidad... Sobre todo, yo valoro mucho la originalidad, porque los sistemas de poder me parecen muy complicados ser original. Así es, casi el final de la obra. ¿Va a tener tangido y no tenía una marca? Creo que sí, ¿verdad? Máxima es donde más lo usaron, lo cual siento que está muy mal. Siento que si se hubiera tomado la obra para extenderla y explicar de una mejor manera, hubiera durado mejor. Pero creo que no es el poder que dura poco de esta obra. Y te diré el siguiente. El sistema de poder más desperdiciado de la obra y... Ojo, yo esto no lo consigo un sistema. Esto sí que no es un sistema de poder, esto es una habilidad. Que es el mundo transparente, que si no recuerdo mal, lo tienen... Yorichi, Tanjiro y Kokushibou, ¿no? ¿Ya está? ¿Había alguien más? Más interesante para mí. Es una habilidad especial que solo cazadores de demonios... No, a ver, sí, Haru, sí tiene sentido, pero me parece una bestialidad. ...que hayan podido despertar su marca, puede usarlo. De por sí ya es muy exclusivo, la habilidad principal promocionada a los usuarios de este poder... Es una variación especial de la percepción extrasensorial... ...que tiene la forma de un poder oculto, modificando que permite al usuario ver todas las entidades biológicas... ...que está mirando de forma transparente, dejando... Eh, te permite ver los puntos de habilidad, punto, ya está. No hay que... ...solo visible sus músculos, flujo sanguíneo y movimiento articular, así como un débil... ¿El pilar que vos también tenías? ...el contorno del ser que está mirando también otorga a los portadores una visión y percepción mejoradas y aceleradas... ...pudiendo ver el mundo de cámara lenta, aumentando en gran medida sus reflejos y velocidad... ...siendo sinceros, metieron ese poder para hacerle frente a la primera luna. Es que seamos honestos, ni con la marca se podía derrotar. ...es una habilidad, punto... ...es como decir, yo que sé, que el Kaioken es un sistema de poder, no, es una técnica. ...de la supervaloración de... ...boy de Wapuch Man. Es que, a ver, siempre lo que os digo con la supervaloración e infravaloración. Yo es que he visto también infravaloración. De decir que lo que tiene ahí no son universos, sino que son simplemente mundos. Es incorrecto, así que como todo. ...a este PA estaba muy rotísimo. Hubiera sido mejor que se profundizara un poco, porque pensemos... No, a ver, no es que no tenga el sistema de poder. Como tal, sí, es un sistema de poder, pero que es muy simplón. Muy, 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 muy simple. Más simplón que lo puedas coger. ...que se usó contra los tres últimos enemigos que quedan en la obra. Sería la tercera luna, la primera y el propio Busan. Pero como siento que el manga estuvo apresurado, no le dieron tanta importancia... ...de explorar este sistema de poder, que realmente estuvo interesante. Lo hubieran mencionado al mismo tiempo que se mencionaron las marcas. Ya que honestamente, está sacando... ...no es un sistema. ...de la nada. O yo así lo sentí, en vez de darle más profundidad. Si este arco del castillo infinito se hubiera alargado, pues muchísimo mejor... ...porque podría tratar de darle un poco más de sentido a este sistema de poder. Y me enoja que estuviera tan desperdiciado en la obra. Puede tener muchos usos, mezclando las otras dos habilidades. Igual los tres se pueden complementar en uno. Por estos puntos en Kimetsu, tiene un buen sistema de poder... ...pero por estos pequeños errores que temen... ...pequeños, pero yo creo que no se hace entrar ni lo importante. Un sistema de poder completo. Es que depende si es uno complejo o simple. Hay un pavo... ¿Cómo se llama el escritor este que es escribir los sistemas de poder? Los sistemas de magia. Pero bueno, se puede utilizar como sistema de poder. Y es bastante interesante, no me acuerdo. Ah, no, ¿cómo se llama? Es bastante interesante que lo explica... ...te manain curioso, ¿sabes? Pero bueno, yo que sé. Tener unas normas bien establecidas... ...la originalidad... ...para mí debe tener pros y contras... ...si, por ejemplo, hay ramificaciones... ...tener pros y contras diferentes, counters... ...todo esto... ...pues lo trabaja mejor, ¿sabes? ...